Por todos los mexicanos, que madre, que todo mundo te amo el contador Por el nivel que ya no hay nunca más, que nunca te volvió mi cariazo Buenas noches a mi conca, canta muy perro el amigo Para el buen, gracias a Dios, gracias a Dios Vamos a seguir adelante con otras rolitas por ahí que estudiamos Con todo el mundo Ya que agradé, gustaba de azo y vestía su piel Aprecio cariño, se escuchaba bien Que no la esquina era con el invierno Era rosa y el piso se llevó a la luz Estaba a los ojos en parecimiento Que no la esquina no me quedó Era un poco de un canto de mi bebé De todo el mundo, era un canto de mi bebé Que no la esquina no me quedó 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 Como la luz Se nosotra la piel Solo en el estima Que queda muy guano Aquí en el estima La rosa que estalló Donde seguía Me llamaban donde Y sonreí La que era un patadillo En la cámaras De la zona salmón Aplicando adelante Acero de la zona Acero de la zona Con la recorrer Con el mundo Sin mundo nada No la suelten, no la suelten Seguimos avanzando Vamos a seguir adelante Y enseguida viene una rima Por ahí Que tiene preparada el día Dijito por ahí El noa noa Viene una rima Por ahí enseguida Vamos a pasar esta canción Y enseguida va bien a la rima Así que no se me vaya mi raza Porque esto sigue Y se corre mejor Si se sale Por ahí enseguida va bien a la rima Que se ¡Suscríbete al canal!